es otra, pero finalmente la gente se queda con lo que le gusta y en TikTok Brianna está casi por el millón de seguidores mientras los que están ahí no pasan de los 300 mil, así que ahí tienen a Brianna en las redes, todos los que quieran verla y si me da mucha lástima por Brianna, ni siquiera por mí Amor, te voy a decir una cosa, yo tengo un millón 400 y yo no me considero TikToker, es la gente con quien conecta acá además, amor, no hay nada, pero vuelvo a repetir no, totalmente Tulita, no, yo te digo, pero Brianna además, perdón, porque si es un concurso de cantidad de seguidores, cabe decir que Rosángela ya sería la absoluta ganadora no, pero aquí los competidores son los TikTokers, que por eso vinieron a guerra de TikTok, pero digo, no es nada personal por eso nosotros tenemos una cantidad grande de seguidores porque somos conocidos, Brianna, por ser TikToker pero Lucilita, lo que pasa es que un comentario como el que tú haces es, la verdad, con un tufillo a soberbia porque no podemos minimizar a los que tienen pocos seguidores ni siquiera por mí, yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por Brianna entonces no tendría nada de soberbia Tulita, creo que te estás equivocando ahí no mi amor, lo que pasa es que estarías bajándole el dedo a la gente que tiene menos seguidores y todos son importantes, todos son iguales hay gente con la que conecta más y hay gente con la que no no, vuelvo a repetir, a mí Brianna de manera individual, me parece una de las mejores es más, podría atreverme a decir que es la mejor de manera individual pero esto es un dúo y como dúo a mí no me ha terminado de convencer bien, son las palabras de Tula, Rosángela, ¿quieres acotar algo o no? no, prefiero concentrarme en el baile, me parece correcto, está bien, muy bien Gabriela, ¿quieres decir algo? sí, claro, a ver, escuchamos para empezar, dice que lo que hicimos no es TikTok creo que TikTok no solo es reggaetón, para empezar si no sabes y buscas en TikTok, también hay TikTok de cumbia se queda un poquito más, ya que eres TikToker, ¿no? ahora, para empezar, lo que hicimos, si son trends, busca y acá también hay varios que tienen varios seguidores yo también estoy por llegar al millón, no te confundas nada más Gabriela, ¿por qué siempre ahora es así tan ofensiva? contigo no voy a discutir, gracias no, cariño, no estoy hablando contigo ofensiva, te estoy diciendo las cosas como son nada más Michael, ¿quieres decir algo? yo creo que a un TikToker no se le mide por la cantidad de seguidores sino por el talento y lo que demuestra el público, nada más lo último que voy a decir es que sí, respeto la decisión de Tula es el jurado, no la podemos cambiar pero antes de irme, tampoco me parece justo que los TikTokers que hemos venido a competir y están en la silla teníamos como ayuda a guerreras entonces, ellos son TikTokers y TikTokers los que han venido a competir acá fácilmente puedo traer otro TikToker anda ahí la producción pero nunca no, producción es justo nada más uy, pero qué fuerte va cada quien tiene su...